A través de diferentes programas de televisión se dio a conocer que Fernando del Solar había presentado una recaída, ya que se le vio entrar al mismo hospital donde estuvo internada anteriormente la primera actriz Silvia Pinal. Al momento de llegar al nosocomio, varios reporteros le preguntaron al también actor el motivo de su visita al hospital y su estado de salud. Sin embargo, cubriéndose completamente la cara, Fernando del Solar no respondió nada. Fernando Martín, quien es mejor conocido como Fernando del Solar, se dejó ver ante las cámaras, pero algo nos dejó con la boca abierta. Él no tenía esa tan alegre sonrisa que siempre lo ha caracterizado, lo cual generó muchísima preocupación. El expresentador de Venga la Alegría llegó en automóvil a este hospital de la Ciudad de México. Lo que más sorprendió es que él llegó con tanque de oxígeno, por si esto no fuera suficiente al bajar del vehículo. Fue trasladado al nosocomio en silla de ruedas. Y aunque las cámaras se acercaron al conductor de origen argentino, Fernando del Solar no quiso dar declaración alguna. Mientras las personas de la prensa le preguntaban acerca de su estado de salud, él simplemente se cubría la cara. Esto hizo que la preocupación entre sus fanáticos y el público en general se fuera hasta el cielo. Hasta este momento aún se desconocen las causas de por qué Fer del Solar llegó al hospital. Notablemente decaído, Fernando del Solar arribó a este hospital, donde en días pasados también estuvo la primera actriz Silvia Pinal, el histrión de 48 años de edad. No dijo si esta visita se trataba de alguna revisión médica de rutina o si bien tuvo alguna recaída. A través de una nueva emisión del programa Venga la Alegría, la conductora Flor Rubio dio a conocer que efectivamente Fer del Solar llegó al hospital. Aún así, ella expresó que más adelante será el propio Fernando del Solar, quien aclare por qué visitó el nosocomio. Con sus propias palabras, Flor Rubio aseguró. Sí nos preocupó su imagen, pero sabemos que está bien, que está tratando una afección. En este momento no pudo decirnos de qué se trata, pero le mandamos un saludo. La vida de Fernando del Solar ha pasado por muchas cosas, muy altas y muy, muy bajas. En 2012, el conductor fue diagnosticado con una enfermedad terminal en el pulmón. Por lo tanto, él ha recibido diferentes tratamientos para poder superar esta complicación. Su vida personal también ha sido bastante difícil. En el 2015 se separó de Ingrid Coronado, con quien ya tenía dos hijos, Pablo y Luciano. Esto le generó muchísima mala imagen a la actriz, pues el presentador seguía viviendo contra su enfermedad terminal. Más recientemente, para diciembre del 2019, Fernando del Solar tuvo que ser internado en un hospital, porque tuvo un cuadro de neumonía. Él pasó varios meses en el nosocomio, pasó la Navidad intubado y hasta en un coma inducido. Afortunadamente, para el año 2020 mejoró. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.